Si tienen la amabilidad, nos ponemos de pie y invocamos al Dios que Jesús nos ha revelado, el Dios de toda la humanidad, el Dios que habita en nuestros corazones por su Espíritu. El Señor esté con ustedes. Dios misericordioso, que te diste a conocer en tu Hijo Jesucristo el Señor, derrama tu bendición sobre este lugar, sobre estos vecinos, estos domicilios, estas casas, pero muy especialmente a quienes transitemos por este lugar, experimentando tu presencia. Bienvenidos a esta renovada y puesta en valor del espacio recreativo de la Plaza Segundo Benito Iglesias. Tan pedida por todos ustedes, queridos vecinos de Barrio Las Acacias, teníamos esta deuda pendiente para que puedan disfrutar en familia, para que jueguen, tomen mate, vivan una vida saludable y armónica. Esta plaza dotada de hermosos juegos para niños, mobiliarios urbanos, luminarias, LED, colocación de pérgolas y forestación de toda la plaza, nuestra gestión, entre sus prioridades, ha tenido en cuenta la puesta en valor y la construcción de plazas y paseos en diferentes sectores. Hoy podemos decir que Villa Dolores es una ciudad dinámica, rodeada de lugares para el disfrute de la familia. Es oportuno agradecer a la comisión vecinal que siempre están atentos y predispuestos a contribuir al crecimiento barrial. Trabajar junto a todos ustedes nos alienta y reconforta. Para quienes estamos en el gobierno, en el servicio al pueblo, sentir al vecino preocuparse por su barrio y traernos sugerencias es un compromiso doble. Todo esto nos obliga a responder con hechos y eso es lo que hoy estamos haciendo, entregando esta puesta en valor de la plaza tan anhelada por todos y cada uno de los que viven aquí. Esta obra que hoy entregamos a los vecinos, junto con más de siete cuadras de cordón cuneta, pavimento articulado y boca calles, más de 5.000 metros cuadrados de adoquín comprenden las calles Oreste Cerega, desde calle Cura Brochero hasta 17 de agosto, calle Fuenzalida desde Albino Tello hasta Cura Brochero, calle Pasaje Gorriti 17 de agosto, desde Oreste Cerega hasta Fuenzalida, todos acompañadas con luces de LED de alta tecnología. A ello se suma la incansable labor de la mano de obra municipal, que tiene una larga y dilatada experiencia en estos menesteres. Todas estas obras se realizan con fondos propios, producto de las tasas que ustedes pagan y una correcta administración de esos recursos por parte del gobierno municipal para invertirlos en este tipo de obras de mejoramiento. Nuestra permanente acción municipal en todos los barrios de la ciudad nos encuentra con este ambicioso plan de cordón cuneta y boca calles, que geranquiza el desarrollo urbano, permitiendo que el mismo sea de una manera adecuada y ordenada. Este tipo de obras que realizamos en los barrios, en este programa de acción municipal, apuntan fundamentalmente a brindar soluciones a múltiples aspectos. Mejora sustancialmente la conectividad, especialmente en los días de lluvia, por la acción del drenaje de agua, evitando problemas a muchas viviendas y a la vez permitiendo la construcción de veredas, brindando un mayor grado de consolidación de la urbanización existente y poniendo en valor, embelleciendo también sus propiedades. Yo simplemente no tengo palabras de agradecimiento para la señora Intendente porque nos había prometido esto y hoy parece mentira y realidad. Tanto tiempo que habíamos esperado por todo esto. Quiero comentarle que se ha hecho, aparte de esto, que hemos trabajado juntos en el curso de estos años, se ha alimentado la Albinotello, que esa no está inaugurada todavía, no hay tiempo, pero está pavimentada, juntamente con los vecinos que hemos trabajado, se ha cerrado todo el playón del salón, juntamente con el municipio, se ha pavimentado la Orestes Ergan en dos cuadras, se ha colaborado con los vecinos de acá del Barcio Nuevo, que se le ha puesto alombrado público, se le ha ayudado con la participación de todos ellos, aquel que ha podido, en cada evento que nos da la participación de la municipalidad, se ha puesto el agua, la luz, se ha colaborado con todos ellos, bueno, simplemente soy un agradecido de Dios por hoy estar representando a los vecinos. Señor Intendente Gloria Pereira, miembros del Centro Vecinal, vecinos del Valle de las Acacias, tengan ustedes muy buenas noches. Agradezco al señor Carlos Olide, miembro de la comisión, que me eligió a mí para brindarles unas palabras de agradecimiento a la señora Intendente Gloria Pereira, por esta obra tan importante para los vecinos, sin un costo alguno para ellos. La verdad que estamos satisfechos por todo lo que se hizo, la hermosura de la plaza, el pavimento articulado de las calles, la iluminación, los juegos para los niños y todas las comodidades que permitirán a los vecinos reunirse y compartir unos ricos mates. De esta manera, homenajeamos también a don Segundo Benito Iglesia, un prócer que formó parte de la fundación de la ciudad de Villa Dolores. Hoy actualmente nuestra plaza lleva su nombre. De ahora en más, quedará en manos de los vecinos la responsabilidad de cuidarla.